Desde el Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza nos brinda información Mónica Bascuñán acerca de la situación local de las personas con discapacidad que dependen del programa Incluir Salud. Hola, muy buenos días. Soy Mónica Bascuñán del Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza y en esta oportunidad les queremos compartir una información en estas épocas de pandemia y les vamos a hablar sobre el programa Incluir Salud. El programa Incluir Salud no es una obra social, es un programa que brinda prestaciones de salud a quienes cobran pensiones no contributivas del Estado Nacional sobre la base de prescripciones médicas que se obtienen del hospital público de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. La atención médica y provisión de los insumos de salud como sondas, panales, medicamentos y otro tipo de prestaciones se administra por unidades que dependen de los respectivos gobiernos de la provincia. La Agencia Nacional de Discapacidad paga algunas prestaciones, como los hogares directamente o indirectamente el transporte. En algunas provincias el importe lo recibe la institución a la que asiste la niña o el niño con discapacidad y esa institución es la que le paga al transportista. Para brindar el grueso de las prestaciones, la provincia recibe por persona una determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, una provincia que tiene 10.000 personas que cobran pensión no contributiva adheridas al programa Incluir Salud, esa provincia recibirá 280 pesos por cada afiliado, estamos hablando de 2.800.000 pesos mensuales para brindar atención médica a las personas con discapacidad en los hospitales públicos y entregarles los medicamentos e insumos que necesiten. La resolución 453 de la Andis de diciembre del 2018 con Macri y en la Jefatura de Gobierno con la RETA es a partir de allí donde se producen algunos cambios, donde Incluir Salud pasa a ser administrada por IOMA. ¿Cuál era la situación en diciembre del 2019? Lo que sabemos es que cuando se fue Macri, el último mes pago fue julio del 2019. Desde enero las provincias recibieron el pago por persona que cobra la pensión no contributiva y que adhieren al programa Incluir Salud correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. El flujo de dinero de la Nación se administra por trimestres. Cuando finalizó el primero, el 31 de marzo de este año, se había saldado la deuda que según los convenios vigentes se paga a mes vencido y a los 90 días. Ahora se debe hacer el pago correspondiente al mes de diciembre. ¿Qué hicieron las provincias con ese dinero? La Agencia Nacional de Discapacidad, el único dato que tiene es el momento en el que liberó el pago de las cápitas. Por ejemplo, si Mendoza o cualquier otra provincia recibe el dinero de la cápita y paga las deudas de medicamentos al colegio de farmacéuticos o a otra institución y esta a su vez salda la deuda con la farmacia, la agencia lo ignora. Además, nuestro país tiene una estructura federal, por lo que la injerencia del Estado Nacional sobre el funcionamiento interno de las provincias resulta limitada y a esto le sumamos los procedimientos burocráticos para realizar controles y auditorías. En síntesis, la farmacia recibe el pago seis meses después de entregar el medicamento. ¿Qué pasa si la provincia no paga? ¿Hay sanciones? El doctor Pedro Ábalos, vicepresidente de la Conjub, dice que la multa es del 1% del valor de la cápita, pero es peor el remedio que la enfermedad. Si la provincia no paga a la farmacia, la multa solo resta recursos a las personas con discapacidad. Algunas cosas deberían cambiar de raíz, nos dice el doctor Ábalos. ¿Cuál es la situación hoy en tiempos de pandemia? ¿Qué hicieron las provincias con los recursos que Nación envió? No lo sabemos. Lo que sabemos es que una vez más, las y los compañeros de diferentes provincias nos organizamos de manera federal para conseguir los insumos que ni la provincia ni la nación nos garantizan a las personas con discapacidad. ¿Es posible pedir que se audite para ver dónde fue la plata? No. Necesitamos resolver estos problemas ya. Esto sucede en todas las provincias y a todas las y los compañeros que dependen del programa Incluir Salud. Esperamos una pronta solución para que cada persona con discapacidad en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos viviendo puedan tener los insumos y los remedios, por sobre todo, que necesitan. Muchísimas gracias por la difusión. Karina Bravo para Radio Nacional, Libertador de Mendoza. Karina Bravo para Radio Nacional, Libertador de Mendoza.